Exactamente. Y ahora sí consigue, cuando aparece Patrick, por otro lado se queda todavía, no ha podido, le da la campanada y Ricardo es el que sale. El equipo amarillo que quiere cerrar fuerte, quiere empatar las acciones hasta el momento y de una vez, como si fuera Manny Corpas, apareció y con el primer lanzamiento en la zona del strike lo ponchó. Por otro lado va Cati y sí consigue, ahora sí, Adrián, pasar por la zona del strike con esa recta fue más o menos a 85. Y el equipo amarillo recortando, impresionante, Cati en el primer intento logra dar la siguiente campanada y le da la oportunidad nuevamente a Alejo. Esto se empareja solamente a una campanada de diferencia, está el equipo rojo arriba con 13 campanadas y los amarillos tienen 12. Alejo que tiene la oportunidad de empatar esta competencia y Tiffany está intentando falla y Alejo así lo hace, regresando y esta campanada empata la competencia y aquí puede ser para cualquiera de los dos equipos. Andrea sale, Tiffany intenta y aquí la primera que anota se va a llevar a su equipo en la delantera. Sí, se empató esto, se puso parejito hasta el momento, pero es el equipo rojo que va a mantener la ventaja en este momento cuando Tiffany va a sonar la campanada. Así lo hace, va a salir a toda velocidad, Jorge. Hasta el momento está esperando el equipo amarillo, pero no ha podido y Jorge está muy cerca. Pasó cerca ese lanzamiento, pero no pudo. Andrés tiene que recoger rápidamente la pelota para nuevamente ir. Este es el tiro final, los primeros 100 puntos en calle 7, donde la competencia es de verdad en este viernes de eliminación. Alguno de los rojos se irá a la banca, ya sea hombre o mujer. Y hasta el momento está, el viento está afectando. Tiene que concentrarse, además de suerte, además de técnica. Jugar con el tema del viento es el cambio de repente del lugar. Aquí fue el lanzamiento descontrolado totalmente. Otro lanzamiento descontrolado. Y el brazo se está cansando ya. Se está, uy, estuvo cerca, pero casi, casi. Y el casi, casi no vale, primo hermano de nada. Andrés se está cansando y es Jorge el que en este momento pasa por toda la zona del strike. Y los rojos se mantienen arriba con 15 campanadas hasta el momento. Los amarillos se mantienen con 13. Andrea intentando, el que sale por parte de los escarlatas. La gente dio que en el primer intento y por uno de los orificios más difíciles, el del centro, logra dar la siguiente campanada y dar la oportunidad a la sirena de calle 7. Los rojos están en problemas. Hoy un rojo o una roja se va. Recordemos que es Anaís o Mayron. Ustedes deciden en casa. Envíen su mensaje de texto con la palabra hombre o mujer al 9495 o también entren a telemetro.com para ejercer su voto. Pero los rojos están obligados a tratar de nominar hoy a alguien del equipo amarillo porque si no comienzan a ganar días o a ganar las competencias de eliminación, también van a ir perdiendo competidores a lo largo de esta segunda temporada de calle 7. No les fue muy bien hoy. Todos los amarillos, Patrick, Katy y Camila también se salvaron. Ganaron sus respectivas competencias de eliminación y los que quedaron en problemas son los rojos. Andrea queda la siguiente campanada por parte del equipo rojo. Adrián el que intenta. Sale Patrick metiéndole velocidad, tratando de complicar la situación para el equipo rojo. Ellos estuvieron bastante cerca. Pero ahora hay una ligera ventaja por parte del equipo rojo. Y esto lo tiene que recortar Patrick. Es el capitán el que se salvó en el día de hoy. Está man to man, como quien dice, frente a Rocky y hasta el momento no ha podido. Y ahora sí lo consigue. Ahí está el equipo amarillo que quiere, que quiere entonces tratar de esta manera recortar y que hay un cierre sensacional, un cierre pero verán, un cierre de película. Exactamente. Y la naturaleza también es justa. Al principio de la competencia le hacía la vida imposible a los amarillos con el tema del viento. Le movía la estructura. Pero ahora el viento moviendo la estructura del equipo rojo. Y esto se mantiene todavía. Ambos equipos anotando 15, 16 campanadas para los amarillos. 18 para el equipo rojo cuando han transcurrido 10 minutos con 55 segundos. Prácticamente 11 segundos, 11 minutos de competencia. Y esto continúa cuando estamos entrando en el último minuto. Y en este momento la competencia la está dominando el equipo rojo. Pero está Tiffany tratando. Y ahora sí entramos en la tanda del tiembla, tiembla. En el tiembla, tiembla. Donde los niños, las niñas se separan de los hombres y las mujeres. Donde nadie quiere perder. Donde mucha gente se siente canchado. Donde nadie se puede rendir. Esta es la tanda del tiembla, tiembla. En el último minuto. Y ahora consigue Tiffany. Pero no puede hasta el momento el equipo amarillo sacar por lo menos la tijera para recortar, Marco. Y en este momento está tenso el equipo amarillo porque están debajo en el marcador. 19 para los rojos, 16 para los amarillos. Y quedan aproximadamente 20 segundos de competencia. Jorge que intenta. También lo hace Katy. Han tenido buena participación ambos, pero vamos a ver entonces cómo se dan las cosas. Si se mantiene de esta manera los robos serían arriba y se llevarían los primeros 100 puntos en la tarde de hoy. Quedan 10 segundos de competencia y los robos se mantienen arriba. Katy que sigue falla, tiene problemas. Jorge que tiene todavía oportunidad de dar la siguiente campanada. Esto termina en 3, 2, 1. Tiempo y el equipo ganador de los primeros 100 puntos en la tarde de hoy es el equipo rojo. Y vamos precisamente a conversar con Gio. Gio, prácticamente un brazo para jugar béisbol. Definitivamente quiero que sepa Ramón que anteriormente no me iba bien con todo lo que era el tiro. Pero estuve practicando. Definitivamente que la práctica sea el maestro y se los recomiendo en casa. Júganse a practicar cuando tienen alguna debilidad. Practiquen y practiquen hasta que lo transformen en una fortaleza. Que era recta o curva. Todas rectas, olvídate. Eran todas rectas. Pero ahora, el equipo rojo está obligado a ganar todas estas competencias para que ellos puedan nominar, teniendo en cuenta que uno de los rojos se vuelve. Obviamente esa es la idea. El equipo rojo quiere barrer el día de hoy para entonces recuperar y compensar a sí mismo cualquiera de las dos pérdidas que se dé el día de hoy. Muy contento el equipo rojo, Marco. Voy contigo. Claro que sí, amigos. Y bueno, en este momento estamos listos. Termina la primera competencia en la tarde de hoy. Y estamos preparados para irnos a un cambio comercial. Pero antes, antes tenemos también información importante. A ver. Está por aquí. Aquí está la mención importante. Porque mañana dos grandes peleas de campeonato mundial desde las dos de la tarde. Kennedy Golovkin hace la defensa número 13 de sus títulos del peso mediano ante Martin Murray. Y además, Hedy Butler defiende su campeonato mínimo de la AMB ante Jesús Silvestre. Solo por lo mejor del boxeo y RPC. No se muevan, amigos. Que seguimos con más competencias de equipo. Soy viernes de eliminación aquí en Calle 7. Fue con más competencias de equipo. Está por aquí en la tarde de hoy. Estoy bien para la tarde de hoy.